Sí, gracias. Buenos días a todos. Como presenta el Comité de Aplicaciones y Asignación de Fondos, les doy la más cordial bienvenida a todas las salas de videoconferencia y a los que nos acompañan a través de las transmisiones en vivo de la plataforma de Cudi y los que están presencialmente a este día virtual de la comunidad de contabilidad y negocios con el objetivo de dar seguimiento al proyecto de investigación sobre un desafío para las facultades y escuelas de negocio de México y América Latina, que lleva como tema educación de la sustentabilidad, para la sustentabilidad, por lo que cedo la palabra a la doctora Gabriela María Farías, coordinadora de esta comunidad, para que nos dé inicio a este día virtual, esperando que sea un excelente día para todos y productivo. Así que adelante, doctora. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Elizabeth, y quiero de antemano agradecer el apoyo de la red Cudi para poder lograr este proyecto, que como ahora mi colega la doctora Gabi Monforte va a mostrarles, los resultados obtenidos son sumamente interesantes y quiero decirles que esto no pudiera ser posible que lográramos información y datos tan valiosos, si no fuera por la cooperación de todas las instituciones que se sumaron en este esfuerzo de Cudi, que atendieron a nuestra invitación y que, bueno, nos hemos hecho ya socios y cómplices en estos procesos de investigación. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, porque tenemos cosas muy interesantes que compartirles, les cedo la palabra a Gabi. Y al terminar la presentación de Gabi, yo voy a dar dos avisos muy importantes para la comunidad. Entonces, bueno, vamos a estar al pendiente y les reitero que estoy atenta a sus preguntas y comentarios a través del chat. Adelante, Gabi. Muchas gracias, Gabi. Pues muy buenos días, tengan todos ustedes. Y pues como Gabi comenta, vamos a revisar los resultados preliminares de esta fase que tuvo que ver con el análisis descriptivo de la percepción sobre los conceptos de sustentabilidad en las áreas de negocios. Para comenzar con la revisión, vamos a ver los datos demográficos. Primeramente, los estudiantes. Como podemos observar, estuvo ligeramente más, hubo un ligeramente participación mayor por parte de mujeres que de hombres. Con relación a las universidades, pues está muy parejo en universidades públicas y privadas. Respecto a la carrera, observamos más participación en administración y contabilidad. Tenemos también un 28 por, un 28 por ciento, perdón, de participación de otras áreas. De momento no sé exactamente cuáles son esas otras áreas porque en el resultado no tenía el desglose, pero ya teniéndolo, se los haremos llegar cuando compartamos los resultados de cada universidad en el comparativo con el general. Con relación a la experiencia profesional, pues vemos que una buena proporción de nuestros estudiantes o de los estudiantes que participaron sí tienen experiencia profesional. Ahora, respecto a los datos demográficos por profesores, pues aquí vemos la participación un poquito a la inversa. Tenemos una fracción un poquito mayor de profesores hombres que de profesoras. Con relación al grado académico, pues maestría es el principal. La avenida de desarrollo, pues somos básicamente docentes. Y en las áreas de especialidad, tenemos administración y contabilidad también punteando. Y en el renglón de otra especialidad, allí sí tengo el desglose y les puedo comentar que una buena proporción de ese 30 por ciento son profesores en el área de sistemas. Entonces, pues también agradecemos mucho su participación en este proyecto. Perfecto. Y ahora sí, ya entrando a los resultados descriptivos, lo que vamos a hacer es mostrarles algunos de los histogramas de algunas de las preguntas. No vamos a hacer una revisión exhaustiva por cuestión de tiempo, pero seleccionamos algunas preguntas que nos llamaron la atención por las respuestas comparativas entre el grupo de profesores y estudiantes y estudiantes y también de elementos que resaltan la necesidad de capacitación para ambos grupos. Comenzando con la percepción sobre el concepto de sustentabilidad. Nada más les comento brevemente que las áreas que evaluamos fue sobre la percepción del concepto de la sustentabilidad, el involucramiento a nivel personal y el involucramiento como profesionista. Entonces, estas tres categorías pues están presentadas de manera individual. Y estamos comenzando ahorita con el concepto, la parte del concepto en sustentabilidad. Y aquí se presenta la pregunta número 10, que fue muy interesante realmente el resultado obtenido. Dice la pregunta que la sustentabilidad se relaciona solamente con el deterioro del medio ambiente, como por ejemplo el cambio climático. A esta aseveración, como podemos observar los estudiantes, en su mayoría se encuentran pues en desacuerdo con esta afirmación. situación que es a la inversa por parte de los profesores, lo cual significa, no esta interpretación, pues que los estudiantes sí están más sensibles en que los efectos de la sustentabilidad no solamente tienen que ver en el ámbito ambiental, sino que hay otros ámbitos, esperaríamos que fueran tanto el eje social como el eje económico, que se ven influenciados o afectados por los problemas relacionados con la sustentabilidad. Situación que en su mayoría no es percibida por los profesores. Ahora, la pregunta número 1, también relacionada al concepto de sustentabilidad, es que la sustentabilidad se relaciona con la falta de equidad. Aquí, a esta afirmación, podemos observar que el grupo de profesores, una fracción importante, se encuentra en desacuerdo con esta afirmación. Y con relación a los estudiantes, nos damos cuenta que hay confusión. Una fracción muy amplia se queda en el nivel 3, o sea, ni en el acuerdo ni en el desacuerdo, hay como que una duda al respecto. Y las fracciones que se van a los extremos, pues están muy parejitas. Entonces, vemos ahí como que hay un tanto de confusión en el concepto de equidad relacionado con sustentabilidad. Y por parte del grupo de profesores, pues observamos que incluso una parte importante, una fracción importante, pues no está de acuerdo con esta afirmación. Entonces, cosa que nos lleva también a visualizar una necesidad de capacitación, tanto para estudiantes como para profesores. La siguiente pregunta es que para entender los problemas de la sustentabilidad, se necesita conocer los antecedentes del desarrollo económico. Aquí vemos que ambos grupos se manifiestan más a favor de la afirmación, aunque el grupo de estudiantes no lo tiene tan claro como los profesores. Entonces, pues también es un área interesante de oportunidad. Estas tres preguntas se relacionan con esta categoría. Sin embargo, les mostramos ahora a continuación un resumen de todas las preguntas relacionadas a esta categoría, que no presenté en los histogramas, pero que vienen aquí condensadas en esta filmina. En el caso del eje ambiental, con respecto a los profesores, se percibe que la sustentabilidad es un problema del medio ambiente. Se piensa que la ciencia y la tecnología tienen mayor participación en la solución de problemas de sustentabilidad, aunque se percibe la necesidad de conocer el impacto de la economía en la sustentabilidad. Con respecto a los estudiantes, por el contrario, no se percibe que la sustentabilidad sea exclusiva del medio ambiente. Y al igual que el grupo de profesores, se piensa que la ciencia y la tecnología tienen mayor participación en la solución de problemas de la sustentabilidad y se percibe también la necesidad de conocer el impacto de la economía en la sustentabilidad. Con relación al eje social, una proporción del 36% en el grupo de profesores piensa que la equidad no es necesaria para conseguir la sustentabilidad. Se percibe a la pobreza como causa de los problemas de la sustentabilidad y también como el segmento que padece los efectos de la misma. Con relación a los estudiantes, fíjense qué interesante está esta diferencia. Se duda, fíjense, que la equidad sea un elemento necesario para alcanzar la sustentabilidad y se percibe que la pobreza no es la única causa de los problemas de la sustentabilidad y los efectos de la misma no sólo afectan al sector más pobre. Entonces, esta diferenciación también nos da pie para planear una capacitación enfocada a profesores, al grupo de profesores. Ahora, con relación al eje económico, por parte del grupo de profesores no se percibe claramente la urgencia de atender al eje económico de la sustentabilidad, aunque se percibe la relación entre el consumo y la sustentabilidad. Por parte del grupo de estudiantes, también las respuestas fueron muy parecidas, muy parejo estuvo en este renglón. No se percibe tampoco claramente la urgencia de atender al eje económico y aunque se percibe la relación del consumo entre el mismo y la sustentabilidad, pues no es tan contundente como en el grupo de profesores, pero sin embargo también se da idea de que esa es más o menos la tendencia. Entonces, este es un resumen de esta categoría, del concepto. Ahora pasemos al siguiente concepto, que es la percepción sobre el involucramiento personal con la sustentabilidad. Aquí seleccionamos la pregunta 2, que tiene que ver con los hábitos para cuidar el agua. Les comento que estas imágenes que visualizamos aquí en donde los estudiantes tienen una conciencia del cuidado del agua un poco menor a la de los profesores. Les comento que en la pregunta relacionada con energía es muy parecida. Ambas gráficas son muy parecidas. Podemos observar que el sector de los profesores están más sensibles a esto del cuidado de los recursos. Ahora, respecto a si en lo individual se contribuye a resolver los problemas derivados de la sustentabilidad, por ejemplo, pobreza, deterioro del medio ambiente, corrupción, cuando actuó bajo principios éticos y morales. Y si ustedes observan, son muy parecidas estas gráficas a las anteriores. Están de acuerdo en asumir a esta pregunta como de acuerdo con ella. Sin embargo, los profesores con mayor énfasis. La siguiente cuestión es, considero que es más importante reciclar materiales que disminuir el consumo de los productos que generan desperdicio. Aquí podemos darnos cuenta que la mayor énfasis que se hace a esta pregunta a favor o de acuerdo es en el segmento de estudiantes. Entonces, ellos se encuentran más a favor de reciclar materiales que disminuir el consumo. Y observemos que los profesores están más sensibles al hecho de disminuir el consumo. Ellos perciben como una necesidad el disminuir el consumo de ciertos productos que produzcan materiales para reciclar. Entonces, pues esto también nos dan elementos interesantes para hacer una propuesta de educación transversal. Ahora, respecto al resumen del resto de las preguntas en el cuestionario, podemos observar con relación al eje ambiental que los profesores manifiestan cuidar los recursos como el agua y la energía en mayor proporción que los estudiantes, aunque ellos también están sensibles a esta cuestión. Respecto al eje social, una proporción mayor a la fracción de estudiantes conoce que actuar con principios éticos y morales contribuye con la sustentabilidad. Se reconoce a la educación como un motor para la sustentabilidad. Esta afirmación es porque por ahí andaba un cuestionamiento en relación a este tema, al impacto de la educación. Y con relación a los estudiantes, pues una alta proporción reconoce que actuar con principios éticos y morales contribuye con la sustentabilidad y también están a favor de que la educación es un motor para la sustentabilidad. Finalmente, el eje económico para esta categoría, con relación a los profesores, se observa que aunque consideran importante reciclar materiales, una proporción importante de los profesores está a favor de disminuir la generación de materiales de desecho, minimizando el consumo. También la mayor proporción considera que los problemas de sustentabilidad deben resolverse de manera global. Aquí hay una diferencia interesante con relación a los estudiantes en el eje económico. Fíjense, ellos consideran más importante el reciclado, como ya lo habíamos mencionado, pero en la otra pregunta, fíjense, en mayor proporción que los profesores, consideran que no sólo con esfuerzos globales se pueden resolver los problemas de sustentabilidad. O sea, ellos perciben que hay la posibilidad de hacer una participación local en el problema, situación que no está tan a la vista por parte del grupo de profesores. La siguiente categoría se refiere a la percepción sobre la relación desde el ámbito profesional con la sustentabilidad. Aquí seleccionamos a la pregunta 23, que dice que la sustentabilidad de la empresa depende de la sustentabilidad del medio ambiente. Podemos observar que el grupo de estudiantes no está tan de acuerdo con esta afirmación, a diferencia del grupo de profesores, lo cual nos hace pensar que los estudiantes perciben que hay otros elementos que tienen un involucramiento directo con la sustentabilidad de la empresa, no solamente el medio ambiente. Por el contrario, los profesores perciben, pues, más que la materia prima, tal vez la parte productiva de la empresa es la que principalmente pudiera verse afectada por los problemas de la sustentabilidad, sin considerar muy probablemente los otros dos ejes relacionados con este tipo de problemas. La siguiente pregunta, la pregunta 20, dice, ¿la corrupción disminuye las oportunidades para que las empresas puedan ser sustentables? Aquí podemos ver que la tendencia es la misma, pero con un mucho mayor énfasis a estar de acuerdo con esta afirmación por parte de los profesores. La siguiente pregunta, la pregunta 11, dice, ¿los problemas relacionados con la sustentabilidad solo se podrán resolver si buscamos alternativas diferentes de hacer negocios? Observemos aquí que los profesores se encuentran en mayor proporción a favor de esta afirmación. O sea, sí existe la intencionalidad de buscar otros caminos económicos, tal vez sociales, para desarrollar los negocios. Y los alumnos, aun y cuando tienen, pues, en el resto de los elementos de análisis, una percepción que no es solo el medio ambiente, el involucrado con la sustentabilidad, ellos aún todavía no llegan a esa capacidad de decidir si habrá que cambiar la manera de proponer los negocios. Cosa que los profesores sí perciben, aun y cuando hay por ahí algunas confusiones o alguna falta de percepción con relación a los conceptos de la sustentabilidad. También situación que es muy, muy interesante. Ahora, el resumen de este segmento, podemos ver que en el eje ambiental, los profesores perciben a la naturaleza como materia prima y como factor determinante para la sustentabilidad de la empresa. A diferencia de los estudiantes, que aunque perciben a la naturaleza como materia prima, más que como un elemento esencial para la vida, en menor proporción perciben que la naturaleza es el único factor para la sustentabilidad de la empresa. Con relación al eje social, la igualdad favorece la sustentabilidad, la ilegalidad va en contra de la sustentabilidad y esta percepción se replica también en el grupo de estudiantes. Y desde el ámbito económico, aquí también se perciben diferencias entre el grupo de profesores y estudiantes. Si observamos el grupo de profesores, aunque se percibe a la igualdad social como necesaria para la sustentabilidad, no sucede lo mismo con la equidad desde el punto de vista económico. Una fracción mayor a la del grupo de estudiantes percibe que los problemas de la sustentabilidad se originan en el modelo económico. Con respecto a este renglón, los estudiantes perciben en menor proporción que la igualdad, a la igualdad social como necesaria para la sustentabilidad, pero no sucede lo mismo con la equidad desde el punto de vista económico. Una fracción pequeña de este grupo percibe que los problemas de la sustentabilidad se originan en el modelo económico. Entonces, con esta serie de bloques de análisis y nada más a manera preliminar, les presentamos las siguientes conclusiones. Es preliminar porque nos gustaría hacer una revisión un poco más detallada y por supuesto que, como habíamos comentado, hacer el comparativo de cada universidad contra el global. Y entonces, en este reporte que les entregaremos de manera personalizada, pues ahí a lo mejor haremos algunas otras puntualizaciones con relación a todos estos resultados. Pero aquí nada más, pues para empezar un poquito a saborear los resultados de nuestro esfuerzo, como conclusiones preliminares, tenemos que existen diferencias entre las necesidades de capacitación para estudiantes y para profesores. Se percibe que la sustentabilidad se centra en el eje ambiental, no se percibe con claridad la importancia del eje económico en la sustentabilidad y existe confusión en el eje social de la sustentabilidad. Se percibe a la pobreza como causa y efecto de los problemas asociados con este tema y no se percibe a la equidad como un aspecto indispensable para conseguir la sustentabilidad. Entonces, pues estos son los contenidos de la presentación. Brevemente me gustaría retomar cuáles habían sido nuestros objetivos con los que iniciamos hace algunos meses. Y si ustedes recuerdan, habíamos comenzado con la primera etapa en donde iniciamos la reflexión para conocer pues si había congruencia entre los documentos institucionales y lo que se establecía a nivel de los planes de estudio. Bueno, estos resultados los presentamos por ahí en fechas de, creo que por ahí de diciembre, de diciembre del año pasado. Los resultados de esta primera fase o etapa. Nuestra segunda etapa pues es la que estamos concluyendo en estos momentos. Bueno, nos falta todavía como comentábamos estos reportes finales, pero digamos que ya la fase de la recolección de la información y el inicio pues del análisis ya estamos en ello. Nos tomará solo un par de semanas tal vez terminar el reporte final. Y entonces ya daríamos cierre a esta segunda etapa. ¿Y qué seguirá a continuación? Pues la siguiente etapa consistirá en que a partir de estos resultados pues ya seremos capaces de establecer las necesidades de capacitación pues tanto para profesores como para estudiantes. Entonces, si requiriéramos a lo mejor algunos otros análisis adicionales, pues se los estaríamos comunicando lo antes posible y pues los invitamos a que sigan participando de este interesante análisis y sobre todo pues de los objetivos que nos trazamos como pues para llegar a este diseño estratégico de educación para la sustentabilidad en nuestras áreas. No sé, Gaby, si quieras agregar algo más. Pues muchas gracias, Gaby, por esta interesante, muy interesante presentación de los resultados de nuestra investigación. Y yo sí quiero en este momento aprovechar para pues invitar a los colegas que nos están escuchando, que nos están siguiendo también por el chat, a que expresen sus preguntas y sus comentarios que tengan sobre el proyecto. Brevemente quiero hacer un recuento nada más. Empezamos a trabajar este tema en octubre del año pasado. Tuvimos un primer día virtual por ahí de noviembre donde se hizo esta primera invitación a trabajar juntos. Posteriormente trabajamos el piloteo, empezamos en febrero a plantear que íbamos a pilotear el instrumento. Tuvimos un día virtual donde explicamos un poco más cómo lo haríamos. Todos participaron muy entusiastamente en el piloteo, nos dieron comentarios, usamos las herramientas de los foros de CUDI para estar captando todos sus comentarios. Y posteriormente tuvimos la aplicación del instrumento, como ustedes pueden darse cuenta, con una muy interesante tasa de respuesta global. Y eso nos está llevando a este momento, el momento en que podemos compartir con todos ustedes, como bien lo dice Gaby, el resultado del esfuerzo de todos nosotros. Lo que hemos estado aquí comentando con los colegas en el chat, donde está por ahí conectada Magda de la Universidad de Veracruz en Coatzacoalco. Saludos Magda Peña, Víctor Manuel Martínez de Tamaulipas, el maestro Sergio Amado, Vázquez, Adriana Cruz y Corro, nuestra colega también de la Iberoamericana en Puebla. Lo que estamos comentando en el chat es que como que al parecer los estudiantes tienen claro o tienen una noción de lo que es la sustentabilidad, pero aún no hacen esa conexión con negocios. Entonces eso es lo que nos llama la atención porque los chicos pueden saber que hay que ser éticos, que hay que ser responsables, que hay que ser buenos ciudadanos. Sí, hay que ser eso, pero nos falta darles el brinco de cómo puedes tú en tu actuar diario como administrador, como contador, cómo vas a poder tú hacer vida a eso. Y creo que eso es algo de lo que es muy interesante y muy valioso de las reflexiones que estamos llevando a cabo en este estudio. Estos son algunas de las personas, de los comentarios que tenemos en el chat. Algunos otros comentarios tenemos, por ejemplo, Adriana también me puntualiza, dice es indispensable que la sustentabilidad sea un eje transversal en los planes de estudio y no tratarse solo como una asignatura aislada, sino como una competencia genérica más. Estamos de acuerdo, Adriana, con esto y la idea es cómo le vamos a hacer. Víctor nos comenta, no es solamente tener claro lo que significa sustentabilidad, también es cómo lo vamos a vincular para hacer negocios. O sea, si bien a nosotros como profesores, ya por nuestra joven edad en la que estamos ahorita, no nos tocaron todos estos esfuerzos en una educación inicial sobre el medio ambiente, yo creo que ya recibimos esta información un poco más adelante en nuestras vidas. Creo que es el momento en que sí tenemos que empezar a pasarles a los chicos el cómo le pueden hacer ellos para hacer las cosas diferentes. Y Magda me pregunta, ¿cuántas fueron las personas encuestadas en total, Gaby? Entonces, no sé si podemos regresar a los demográficos para darnos una idea, ¿no?, de profesores y estudiantes que tenemos de participantes. Fueron estudiantes, 864. 864 estudiantes, Magda. Y 192 profesores. Y 192 profesores. Claro, ahí tenemos la… hay una distribución de cuántos participaron por cada una de las universidades, ¿verdad? No está mostrado aquí porque ahorita les estamos dando los resultados globales. Entonces, hay más preguntas de nuestros compañeros que están conectados en las diferentes salas. Si quieren, pasamos con ellos para preguntas, comentarios. Sé que nos acompaña nuestra colega y amiga, Keta, María Riqueta, en la Universidad de La Salle. María Riqueta, ¿qué tal? Muchos saludos. ¿Qué te parecen estos resultados? Y de antemano, pues muchísimas gracias por toda la participación de parte de la URSA. Hola, Gaby. Buenos días. Buenos días a todos. Son interesantes y me queda la duda. ¿Qué tan lejanas están las universidades sobre los resultados globales? Porque parecen ser a veces criterios distantes entre lo que pueda discernir un estudiante, un alumno, con respecto a la descripción global. Pues, mira, Gaby, aún no tenemos, estaba comentando aquí con Gaby, que aún no tenemos el detalle de la universidad contra el global. Eso es en lo que vamos a estar trabajando para podérselos enviar a cada institución. Sí, ahorita tenemos los descriptivos globales, pero sí coincido contigo en que puede haber distancias y que eso es lo más importante para reflexionar en nuestras universidades. O sea, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estoy yo como universidad de lo que se está marcando en el global? Y también algo bien importante es ¿qué tan lejos o qué tan cerca estoy yo de ese ideal o de esa respuesta ideal? que debería tener cada pregunta, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, el que sí soy capaz de vincular este concepto con negocios. Gaby, ¿quisieras agregar algo más en ese sentido? Sí, Gaby, estoy de acuerdo totalmente contigo en el sentido de que hay algunas respuestas ideales a algunos de los cuestionamientos. Sin embargo, creo yo que nos dará mucha luz para decidir cuál va a ser la mejor manera de proponer la propuesta de educación transversal cuando hagamos el análisis comparativo de cada universidad contra el global y contra el esperado ideal, digámoslo así. No sé si tenga algún comentario. Y fíjate que es un dato interesante porque al final ya no tuve control del número de alumnos que participaron finalmente en la encuesta. O sea, estuve como que supervisando, pero al final ya no tuve un resultado definitivo en relación a los alumnos que participaron, los profesores, el número de carreras. En teoría participaron todas las carreras y todos los alumnos. Y si hago un análisis de la proporción de los alumnos que respondieron en el global que presentan con el comparativo de los alumnos de la ASAE que participaron y de los profesores, pues creo que hay una participación no muy animada en relación a lo que pueda ser la ULSA. Sí, sí tenemos una participación de todas las universidades, Keta, y sí estamos trabajando en encontrar el, en darte el detalle de profesores y alumnos. Pero lo que yo recuerdo en global, sí había una buena participación de la ULSA en cuestión de profesores y en cuestión de estudiantes. O sea, por eso siéntete, siéntete tranquila. Porque creo que sí, el haber administrado las ligas por internet, y, o sea, sí tuvo una difusión. Y creo que eso es algo de lo que los colegas también nos han manifestado su inquietud de, bueno, oye, yo quiero saber de mi universidad cuánta gente, cuánta gente participó, o cuántos profesores, y sí, sí, sí ese es un dato que vamos a tenerlo por cada una de las instituciones. Perfecto, Gaby, me tranquilizas. Ajá, porque al final, o sea, como no tengo el dato preciso, pues tenía siempre ese gusanito. Y pues bueno, finalmente todos me hacían bien, 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 sin darme un dato fijo, ¿no? Al fin contadora, que quieres ver números y resultados. Pero qué bueno, me tranquilizas, Gaby, muchas gracias. Y bueno, Gata, ya que estamos tocando ese punto, yo quisiera comentarles aquí a los colegas que nos están escuchando, tanto en la videoconferencia y también quienes están conectados en el chat, y probablemente también después compartan este video con sus colegas, estamos precisamente iniciando el trabajo de preparar los informes por institución. La idea, la meta que nosotros tenemos es estarles enviando a más tardar, a finales del mes de junio, su base de datos Excel con sus datos, y además un documento, un archivo, una presentación, donde ustedes van a tener los datos descriptivos globales y los datos de su universidad. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? O sea, ustedes dicen, bueno, ¿yo en qué puedo usar esto? Ahí tenemos dos caminos bien importantes. Uno, esto nos puede servir para que ustedes generen un producto de investigación, llámese un artículo, una ponencia, con los datos, con los datos de su universidad, y pudiendo a lo mejor, si así lo deciden, ampliar un poquito más, usar algún otro instrumento, pero en primer lugar ya tenemos datos que pueden ustedes referir para un artículo o un trabajo de investigación. Y algo también bien importante en la vida académica, que estos datos le sirvan a su institución para tomar decisiones sobre el plan de estudios de los chicos. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Muchas veces los temas de planes de estudio, de cambios, de reformas, de reuniones con consejos consultivos, pues vamos a esas reuniones, pero ¿qué llevamos como profesores? O sea, ¿qué podemos aportar para discutir? Y eso es lo que creo que va a ser bien importante, que ustedes puedan capitalizar estos datos, como creo que el año pasado nos sirvió lo de las competencias en contaduría, para tomar decisiones hacia el interior de los programas de estudio. Y yo creo que en negocios esto ya es un foco rojo que tenemos que hacer algo. Entonces, el primer aviso importante era esto, decirles que vamos a compartirles los resultados que estamos trabajando en ellos durante el mes de junio. El segundo aviso importante es reiterarles la invitación de que trabajemos a través de alguna estancia aquí en Monterrey para poder realizar algún trabajo conjunto. Esa invitación que la hemos manejado desde el principio sigue abierta. Claro, tenemos las restricciones de los recursos y a veces también del tiempo en nuestras instituciones, pero como lo estuve comentando con Adriana, colega y amiga de la Ibero de Puebla, me decía, oye Gaby, pues sí me gustaría ir o tú puedes venir y estábamos en ese diálogo y pues también llegamos al punto de que nuestras instituciones ya tienen definidos ciertos programas para los recursos. Pero bueno, la invitación está abierta, solamente necesitamos que si alguno de ustedes está interesado, pues que nos digan para poder revisar aspectos de agenda. Y el tercer punto que queremos ir adelantando, aunque falta todavía, trabajarlo, es este asunto que ha estado comentando Gaby en la presentación. O sea, yo creo que va a ser importante que trabajemos en un programa de capacitación, de sensibilización a los profesores de negocios sobre el tema de la sustentabilidad vinculada a negocios. Y yo veo aquí una oportunidad muy valiosa, muy valiosa, de poder seguir usando y aprovechando nuestra red Cudi, nuestro espacio de Cudi que tenemos, todas las herramientas que tenemos para poder marcar un curso en línea. Entonces probablemente los vamos a tener al tanto de esta iniciativa y apoyados con la red, poder lograr presentar un curso de capacitación de sustentabilidad para nuestros profesores de negocios. ¿Qué les parece la idea? Quedo atenta a sus comentarios. Y bueno, Gaby, ¿quieres agregar algo más sobre estos puntos también? Pues sí, Gaby, si ustedes se encuentran interesados también en la parte de empezar a dilucidar cuál sería el camino para la construcción del instrumento, del método de educación transversal enfocado a las diferentes carreras o disciplinas, pues excelente. Podríamos ir tal vez a la par estar construyendo el programa de capacitación para profesores y desarrollando algunas metodologías para que estas ideas empiecen a permear en las, pues en las carreras y en los diseños de los planes de estudios. Entonces, a lo mejor pudiera ser un trabajo ahí simultáneo. Entonces, pues está en la invitación a estos dos esfuerzos que pues arrancaron con esta investigación que nos dio realmente resultados muy valiosos y que pues podremos todavía detallar más en estos resúmenes y en estos resultados individuales para cada institución. Entonces, estamos totalmente a sus órdenes y pues dispuestos a dar continuidad a este esfuerzo. No sé, Gaby, si quieras agregar algo más. Pues aquí en el chat de nuestro espacio estoy lanzando la pregunta de qué les parece la idea de que demos un taller en capacitación en línea a través de la red CUDI a los profesores. Y hasta ahorita, bueno, pues las respuestas han sido muy positivas y entusiastas, ¿verdad? Adriana dice, sí, es muy importante capacitarnos en esta línea. Magda también dice, habrá que socializarlo con los docentes y los directivos. Claro, tendríamos que verlo. Como les comento, esta es como una segunda etapa de todo esto. Es algo que tendríamos que planear, que tendríamos que ver. Pero yo creo que no podemos dejar el proyecto solamente en decir, así estamos. O sea, sino, ¿qué vamos a hacer para poder realmente incorporar el concepto de sustentabilidad de negocios? Y si los maestros no lo tenemos claro, pues cómo se lo vamos a pasar a los alumnos? O cómo los vamos a hacer a ellos más conscientes de ese vínculo, ¿no? Entonces creo que va a ser algo interesante para trabajar. Y bueno, pues no sé si hay algún otro comentario, alguna otra observación también por parte de algún dato que tenga nuestra colega Marta allá en Cudi. ¿Algún otro comentario de las sedes que están hoy conectadas? Acá en el chat tengo una pregunta de Magda Peña. Ya está muy animada con la capacitación y me dice, ¿cómo se buscaría el enfoque temático para esta capacitación que planteas? y dice, pues comenzando a ponerle nombre al niño la sustentabilidad del enfoque de negocios o la sustentabilidad como negocio. Yo creo que son interesantes propuestas, Magda. Yo creo que sí tendríamos que empezar a hacer un trabajo de plantear una estructura de lo que sería el curso, cómo lo manejaríamos, proponerlo en el espacio para que ustedes también nos den sus comentarios y ir trabajando esto. Pero creo que hay una inquietud y hay una necesidad de que lo hagamos y me parece muy interesante que estén todos animados en que lo podamos realizar y habrá que definir el enfoque, la duración, el objetivo, el producto de aprendizaje, todos estos aspectos importantes para un taller de capacitación en línea y pues esperamos contar con el apoyo de la Red Hoodie y de nuestro espacio para poder llevarlo a cabo. Pues me preguntan ¿cómo iniciamos la idea? Yo creo que vámonos por pasos, vámonos si les parece, vamos a trabajar ahorita nosotros en este aspecto de los resultados por institución para que ustedes los puedan ver, puedan también darse cuenta cuáles son las necesidades que puede tener su institución en algunos temas o ideas específicas y yo creo que empezaríamos a trabajar el proyecto quizás a lo mejor a inicios del semestre que viene, lo que sea en agosto, empezaríamos ya a trabajar este diseño y entre todos ir construyendo e ir definiendo algunos aspectos para poder llevarlo a cabo. Pero sí creo que es algo que deberíamos poder tener como un proyecto también de esta comunidad para este año. Excelente. Entonces, pues si no hay ningún otro comentario más, ninguna otra observación por parte de los colegas, agradecerles muchísimo su atención en este espacio porque aunque nos vemos en este espacio, el trabajo continúa, ¿verdad? Algunos de ustedes van a ver de nuevo la presentación o están revisando también las presentaciones. entonces agradecerles muchísimo a todos su atención y recordarles estos tres puntos. Uno, estar al pendiente de que les vamos a enviar a su correo electrónico a más tardar el 30 de junio los resultados por institución y que el comparativo con el resultado global para que ustedes puedan capitalizar esa información en productos de investigación o en la toma de decisiones en su institución. Número dos, reiterarles que bueno, aquí estaremos nosotros trabajando durante el verano en Monterrey y que si hay alguna oportunidad de coincidir, pues sería maravilloso. Y número tres, que tenemos en el tintero, pero muy próximo a hacerse realidad, una propuesta de taller de capacitación en línea a profesores de negocios en el tema de sustentabilidad. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Gaby, quisieras dar un comentario final de despedida. pues agradecerles de verdad toda su participación que definitivamente pues este esfuerzo no hubiera llegado a buen fin como llegó en esta primera fase de análisis de la percepción y realmente pues con muchísimo entusiasmo de ver que los resultados nos pueden dar pues todos los elementos para hacer un buen trabajo en torno en torno a este diseño de capacitación para profesores y que pues esto culmine en programas de educación transversal para nuestros programas de negocios en todas las universidades participantes y por supuesto que puede ser pues incluso una manera de trabajo que pueda permear a otras universidades que aunque no hayan participado de esta fase del análisis de la percepción si podrían pues incorporarse en las siguientes etapas de este estudio entonces muchísimas gracias y seguimos a sus órdenes para cualquier comentario o cualquier duda que surja en el camino ¿verdad? muchísimas gracias bueno pues gracias a ustedes por coordinar este proyecto que para mí siempre ha sido una distinción estar trabajando con ustedes Gaby con particularmente ahora con la doctora Gaby también y pues en espera de los resultados y pues estudiaré lo de la estancia nuevamente Gaby a ver qué Dios dice claro que sí que ya sabes que siempre bienvenida aquí en Monterrey y ojalá que podamos coincidir dime lo que necesitas y cómo podemos apoyarte gracias y pues me despido de todos gracias a todos por su tiempo por coincidir y que tengan una buena semana seguimos en comunicación muchas gracias gracias